¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Y amigas también del canal de Far Low Sports. Como bien sabéis, hoy quiero hablaros de Osman Choray, un muchacho extraordinario, un buen amigo, ya lleva con nosotros tres temporadas deportivas, 2017, 2018, 2018, 2019 y la 19-20. Esta temporada ha dado un paso adelante y ya son varios pasos adelante. Es un muchacho con un compromiso extraordinario, un buen amigo, con valores humanos de alto nivel, lealtad, seriedad. Estamos muy orgullosos de él. F de formar, A de acompañar, asesorar y la R al final de representar. Far Low Sports. Somos un despacho que lo que queremos es formar carreras y con Osman estamos muy satisfechos del camino que llevamos y queda mucho por delante. En concreto, es un jugador que a mí me recuerda a Ruth Gullit y ahora veréis el porqué. ¿Qué os ha parecido ese golazo? Pues Ruth Gullit es un jugador de los años 80, futbolista internacional muy bueno, mucha calidad y la calidad, como decía Johan Cruyff, es importante y la calidad etiqueta negra, que decía Andrés Montes, que en paz descanse, tanto Cruyff como Andrés Montes, etiqueta negra es lo que es Osman Choray, mucha calidad. Como Rashid Wallace, etiqueta negra. Osman este año, futbolístico, ha anotado cinco goles que aquí os los vamos a poner ahora, si aguantáis hasta el final viendo los highlights de gol, ya me diréis si realmente no os recuerda en cierta manera un poco a Ruth Gullit, aquellos que le hemos visto jugar en directo y aquellos que no le hemos visto jugar en directo, pues en el YouTube o en vídeos que tengamos podemos ver que realmente tiene muchas similitudes salvando las distancias y a Osman le quedan muchos años para dar mucho fútbol, para dar mucho espectáculo y para seguir engrandeciendo su propia figura, su propia labor humana y también nuestro despacho con él de Farwell Sports. Estamos en contacto, nos vemos pronto. ¡Sigue el balón en las manos de Carrillo! Ahora sí que la gente es largo buscando a Vidal, se hacen un lío ahí, está Osman, ¡qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Y qué golazo de Osman Turay! ¡Qué calidad de Osman Turay! ¡Qué consigue el quinto para su conjunto! ¡Esto puede ser el gol de la victoria prácticamente! ¡Qué calidad de Osman Turay! Tras ese lío de los defensores del Igualaga se le quedaba galón a Osman Turay delante del fordero y Osman no hizo nada más que una vaselina ejecutada a la perfección el balón ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo Gracias por ver el video.